Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Jugami, bienvenidos a este nuevo video Y esto es tuyo Cheque León Y con el ministerio musical Roca Firme Yo siento que me llena, me llena su presencia, me llena su presencia con un fuego celestial Me siento bendecido, mi alma está gozando, me olvido de todo y me pongo a cantar Que no pare, que no pare, que no pare, que no pare Su presencia que me invade el corazón y que siga, continúe la alabanza Porque él es bueno y merece adoración Cuando te adoro, cuando te alabo, cuando te canto con el alma mi señor Un fuego santo, viene del cielo, me estoy gozando, ven y llena mi señor Cuando te adoro, cuando te alabo, cuando te canto con el alma mi señor Un fuego santo, viene del cielo, me estoy gozando, ven y llena mi señor Pégale duro, travieso Daño osorio Yo siento que me llena, me llena su presencia, me llena su presencia con un fuego celestial Me siento bendecido, mi alma está gozando, me olvido de todo y me pongo a cantar Que no pare, que no pare, que no pare, que no pare Su presencia que me invade el corazón y que siga, continúe la alabanza Porque él es bueno y merece adoración Cuando te adoro, cuando te alabo, cuando te canto con el alma mi señor Un fuego santo, viene del cielo, me estoy gozando, ven y lléname señor Cuando te adoro, cuando te alabo, cuando te canto con el alma mi señor Un fuego santo, viene del cielo, me estoy gozando, ven y lléname señor Esto es para que la goce Dani Robledo Gózate Sergio Cuando te adoro, cuando te alabo, cuando te canto con el alma mi señor Un fuego santo, viene del cielo, me estoy gozando, ven y lléname señor Cuando te adoro, cuando te alabo, cuando te canto con el alma mi señor Un fuego santo, viene del cielo, me estoy gozando, ven y lléname señor Gózate Sergio Gózate Gaby Y esto es tuyo Cheque León Gózate hermano Dale Josué Quiero yo gozarme ahora con esta hermosa cumbia Siempre me dan la victoria, es digno de que yo le alabe Andaba perdido y triste, no tenía razón, ninguna solución No había una esperanza, no había manera para ser feliz Pero llegó mi Jesús y ahora yo le canto y me gozo así Pero llegó mi Jesús y ahora yo le canto y me gozo así Quiero yo gozarme ahora con esta hermosa cumbia Siempre me dan la victoria, es digno de que yo le alabe Quiero yo gozarme ahora con esta hermosa cumbia Siempre me dan la victoria, es digno de que yo le alabe Solo de pensar que nadie me daría respuesta para mi dolor Ya no había una salida, una escapatoria para donde ir Pero mi Jesús amado pudo darme ahora una vida mejor Pero mi Jesús amado pudo darme ahora una vida mejor Por eso quiero yo gozarme ahora con esta hermosa cumbia Siempre me dan la victoria, es digno de que yo le alabe Somos dos Emily Emily Ali, Ali Te voy a mostrarme ahora con esta hermosa cumbia Y Ei 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 Música Si le somos fieles, alcanzaremos su perdón Si le somos fieles, él permanece siempre fiel Sé que él nos guarda, nos da su luz en la oscuridad Y al final de cada día, de su gracia y amor nos da Él está a tu lado, porque así lo prometió No dejarte un día, por toda la eternidad Demo siempre gloria, a aquel que por amor murió Su nombre incomparable, poderoso y gran señor Mi gran señor, mi libertador Me sacaste de aquella terrible y cruel desolación Mi gran señor, eres mi salvador Eres mi gran pasión y cada día te bendeciré Música Ya no caminas solo, a tu lado va Jesús Él no te soltará, de su mano fuerte y fiel Si las luchas vienen, él siempre te guardará Cuanto él te ama, es su vida dio por ti Música Mi gran señor, mi libertador Mi gran señor, mi libertador Me sacaste de aquella terrible y cruel desolación Mi gran señor, eres mi salvador Eres mi gran pasión y cada día te bendeciré Música Música Mi gran señor, mi libertador Mi gran señor, mi libertador Mi gran señor, mi libertador Me sacaste de aquella terrible y cruel desolación Mi gran señor, eres mi salvador Eres mi gran pasión y cada día te bendeciré Música 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 Con un destino fatal acorte las horas y en el recuerdo los días Los años que pasé como una ave cautiva indefensa Pero hoy es en el momento preciso y abriste aquella prisión Y me abrazaste y sentí tu amor Ya no vivo en prisiones, ya no soy un esclavo Pues he sido lavado con la sangre del cordero Se fueron los recuerdos, hoy mi futuro cuenta Que soy hijo de Dios, yo soy hijo del Rey Música Acorte las horas y en el recuerdo los días Los años que pasé como una ave cautiva indefensa Pero llegaste en el momento preciso y abriste aquella prisión Y me abrazaste y sentí tu amor Ya no vivo en prisiones, ya no soy un esclavo Pues he sido lavado con la sangre del cordero Se fueron los recuerdos, hoy mi futuro cuenta Que soy hijo de Dios, yo soy hijo del Rey Y ya no vivo en prisiones, ya no soy un esclavo Y ya no vivo en prisiones, ya no soy un esclavo Ya no vivo en prisiones, ya no soy un esclavo Ya no vivo en prisiones, ya no soy un esclavo Ya no vivo en prisiones, ya no soy un esclavo Pues he sido lavado con la sangre del cordero Se fueron los recuerdos, hoy mi futuro cuenta Que soy hijo de Dios, yo soy hijo del Rey Música 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 Y un saludo muy especial Para mi pastor, Samuel Mejía Cuando yo estaba enredado en los placeres y deleites de este mundo Yo creía que era mejor Viviendo de mentiras, falsedades y los cuentos que contaban Yo creía que era mejor Pero un día conocí a Jesucristo Y me cambió mi manera de pensar Ahora vivo muy feliz y soy dichoso A su lado no me falta nada más Música Y yo le canto porque él me da la vida Me estoy gozando porque él me da su amor Y yo le canto porque él pudo librarme De la muerte porque ayer no la contaba Y yo le canto porque él me da la vida Me estoy gozando porque él me da su amor Y yo le canto porque él pudo librarme De la muerte porque ayer no la contaba Cuando yo estaba enredado en los placeres y deleites de este mundo Yo creía que era mejor Yo creía que era mejor Viviendo de mentiras, falsedades y los cuentos que contaban Yo creía que era mejor Pero un día conocí a Jesucristo Y me cambió mi manera de pensar Ahora vivo muy feliz y soy dichoso A su lado no me falta nada más Música Y yo le canto porque él me da la vida Me estoy gozando porque él me da su amor Y yo le canto porque él pudo librarme De la muerte porque ayer no la contaba Y yo le canto porque él me da la vida Me estoy gozando porque él me da su amor Y yo le canto porque él pudo librarme De la muerte porque ayer no la contaba Música Y yo le canto porque él me da la vida Me estoy gozando porque él me da su amor Y yo le canto porque él pudo librarme De la muerte porque ayer no la contaba Y yo le canto porque él me da la vida Me estoy gozando porque él me da su amor Y yo le canto porque él pudo librarme De la muerte porque ayer no la contaba Música Música Amigo hermano un consejo quiero darte Cuando le vayas a dar al señor esta canción Cántale con todo el corazón Y olvídate de todo lo que agobia tu vivir No digas que estoy cansado No digas que estoy cansado Mañana será otro día Que soy de esperar hermano A lo que has venido cántale Música Adórale, alábale Él se merece la adora y el honor Adórale, alábale Ha resucitado con poder Adórale, alábale Él se merece la adora y el honor Adórale, alábale Adórale, alábale Ha resucitado con poder Dile a este pueblo que Jesús si murió en una cruz Pero él resucitó Él venció la muerte con poder Y de la tumba mi memoria ha quedado en el ayer Ahora vive en mi vida Por eso es que yo le alabo Hoy quiero invitarte amigo A cantarle a mi salvador Adórale, alábale Él se merece la adora y el honor Adórale, alábale Ha resucitado con poder Adórale, alábale Adórale, alábale Él se merece la adora y el honor Adórale, alábale Ha resucitado con poder Adórale, alábale Adórale, alábale Adórale, alábale Adórale, alábale Adórale, alábale Ha resucitado con poder Adórale, alábale Él se merece la adora y el honor Adórale, alábale Adórale, alábale Ha resucitado con poder Adórale, alábale Adórale, alábale Estamos viviendo últimos tiempos Estamos ya a punto de saber Pues miraremos pronto al gran juez Cara a cara nos mirará, nos juzgará Como haya sido nuestra vida aquí en la tierra Como fueron nuestra obra, no sabemos Si vivimos una vida pura y santa Estaremos celebrando desde ahora Nadie sabe cuándo, cuándo será el día Día tan glorioso, día tan esperado Pronto le veremos Pronto le veremos A que al ser tan hermoso Y vale la pena Vivir la vida santa Estamos esperando su venida Lo que ha pasado Lo que ha pasado a este mundo Ya está escrito En su palabra Él nos habla de estos tiempos Mateo 24, verso 8 Apenas son principios de dolores Más nosotros, muy gozosos Más nosotros, muy gozosos Le esperamos Nadie sabe cuándo, cuándo será el día Día tan glorioso, día tan esperado Pronto le veremos Pronto le veremos A que al ser tan hermoso Y vale la pena Vivir la vida santa Nadie sabe cuándo, cuándo será el día No será el día Día tan glorioso, día tan esperado Pronto le veremos A que al ser tan hermoso Aquel ser tan hermoso Y vale la pena Vivir la vida santa Y esto va Para mi iglesia de Santana El pastor Samuel Mejía Y gózate hermano La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo Sobre su iglesia se va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre su iglesia se va a derramar Solamente alábale Solamente alábale Solamente alábale Solamente alábale Con el corazón Solamente alábale Solamente alábale Solamente alábale Con el corazón Si tú quieres sentir Tan bien como yo La presencia de Dios Solo alza tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Si tú quieres sentir también como yo la presencia de Dios Solo alza tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Solamente alábale, solamente alábale Solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale Solamente alábale con el corazón Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en todo mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en todo mi ser Como un rayo cayendo sobre mí Como un rayo cayendo sobre mí Que quema, que quema y quema Como un rayo cayendo sobre mí Como un rayo cayendo sobre mí Que quema, que quema y quema Que quema, que quema y quema Que quema, que quema y quema La gloria del Señor se siente Cuando le alabamos La gloria del Señor se siente Cuando le alabamos La alabanza da poder La alabanza da poder La alabanza da poder Por eso le alabo yo Así, 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 así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo 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 Así se alaba Dios Alzando las manos todos Alzando las manos todos Alzando las manos todos Así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Palmeando las manos todos 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 Así se alaba Dios Cristo me dijo que vendría otra vez Que vendría otra vez Que vendría otra vez Cristo me dijo que vendría otra vez Yo le estoy, yo le estoy esperando 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 Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta mi alma volará Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar El que no se prepare aquí se va a quedar Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar Y el que no se prepare aquí se va a quedar Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta mi alma volará No te he dicho que si creyeres Verás la gloria de Dios Verás la gloria de Dios No te he dicho que si creyeres Verás la gloria de Dios Verás la gloria de Dios No te he dicho que si creyeres Verás la gloria de Dios Verás la gloria de Dios Verás la gloria de Dios No te he dicho que si creyeres Verás la gloria de Dios No te he dicho que si creyeras, verás la gloria de Dios No te he dicho que si creyeras, verás la gloria